Lo mío con la abogacía es absolutamente vocacional. Yo soy hija de abogados, nieta de abogados, bisnieta de abogados y yo veía a mi padre de siempre preparar los juicios y yo ponía ahí la orejilla, porque se encerraba siempre en el salón, entonces ponía ahí la orejilla para ver cómo preparaba los juicios. La primera vez que me llevo a un juicio yo tenía siete años y lo fui a ver y desde entonces, ya desde muy pequeña, yo quería ser abogado. Ya me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo quiero ser abogado. Yo empecé trabajando en Garrigues, allí estuve seis años, fue una super experiencia y después decidí irme a una consultora, a Iguay, y allí estuve también otros seis años y ya llegó un momento que me apetecía montar un despacho y es lo que hice. Me monté un despacho desde hace un año dedicado más al mundo de asesorar a empresas, asesorar más a directivos y a trabajadores y me dedico sobre todo a procesos de despido, sobre todo de alta dirección. Si ganas unas elecciones que ya de por sí es difícil, después tienes que hacer cosas. Hemos venido a hacer cosas, hemos venido a cambiar cosas, aquí tienen que pasar cosas y eso es lo importante. Somos ganadores en que realmente sepamos dar a los abogados y explicarles y darles servicios que realmente digan, guau, es que es que formo parte del colegio, estoy orgulloso de serlo y además es que es un sitio que realmente me compensa la cuota que pago. Raúl es un fuera de serie, es una persona, bueno, aparte de divertidísima y súper cercana, yo creo que es una persona que realmente puede aportar mucho al mundo de la abogacía y que realmente tiene ganas de hacer cosas. vota activa el cambio. Candidatura de Raúl Ochoa al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.